La verdad que sí. Y la madrugada de viernes para sábado tuve una hora hablando con uno de los responsables de investigación. Las pruebas contra los nuevos detenidos son bastante frágiles. Bien lo remarcaba Carola, lo hablabas vos con Antonio Laje. No es mucho tampoco lo que tienen ahora. Son contradicciones que surgen de las declaraciones de los propios detenidos cuando se presentaron ante la justicia y describieron lo que ocurrió ese jueves 13 de junio en una descripción que puede ser verdadera o falsa. Que hasta ahora sería falsa. Y es importante... Yo le dije a Matías, a nuestro productor, y lo vengo remarcando porque esto es algo que me comentaban desde la investigación. Me dice, fíjate la foto. Este es el último almuerzo. Esta foto fue tomada a las 13.52 del jueves 13 de junio del día que... O sea, media hora antes, 18 minutos antes que desapareciera Lován. Que lo vieran por última vez. Bueno, de esta foto... Aquí está Lován. Exactamente. Este es Lován. De esta foto hay 5 personas que están detenidas. Y te adelanto, va a haber una más. Una. No uno. Una más. De los que están acá que va a terminar preso o presa. Va a haber otro detenido más que no está en esta foto, pero que tiene que ver con este hombre. Con Carlos Pérez. ¿Me los presentás y me explicás quién es quién? Este es José Danilo Peña, papá de Lován, que le está cortando ahí el pollo a su hijo. Carlos Pérez, pareja de María Victoria Cailiaba, exdirector de abastecimientos de, creo que la base Belgrano, de la Armada. Acá está Catalina, la abuela de Lován. Victoria es la pareja de Pérez. María Victoria Cailiaba, que hasta el viernes era directora de producción de la municipalidad de 9 de julio. Ahí está Catalina. La abuela. Que es la dueña de casa, la anfitriona. Ahí arriba aparece de perfil con barba candado, Antonio Bernardino Benítez. Pareja de la Odelina, que es hermana, tía de Lován, y hermana de José Danilo Peña. Hija de Catalina también. Acá aparece Mónica Carmen Mijapi, pareja de Daniel Sergio Ramírez, alias Fierrito. Este señor, Antonio Benítez, tiene antecedentes penales por Abigeato. Es que publicitaba, difundía las fotos en sus redes sociales, tenía muchas fotos de Lován. No tenía mucha relación con el chiquito, pero tenía muchas fotos de él. Extraño. Y acuérdense de esto. Hay cinco integrantes de este almuerzo, comensales acá, que están presos. Va a haber una más. Una mujer más. Una mujer más. Es cuestión de horas que eso ocurra. Quizás a fin de semana. Y acuérdense también que va a haber otro detenido que no está en esta foto, pero que está vinculado con Carlos Pérez y con Victoria Caileava, la directora de producción, la exdirectora de producción de la municipalidad. Esto se lo estamos anticipando hoy lunes, y va a pasar posiblemente en las próximas horas, o más tardan a fin de semana, y después de las declaraciones indagatorias que van a prestar ahora donde está Carola Soares con el móvil de la Nación. Ahora, Antonio preguntaba algo que es real. ¿Se suspendieron las tareas de búsqueda, de rastrillaje, mirar los pantanos? ¿Se suspendió todo eso? Gran pregunta. Tuve acceso a un documento del viernes pasado donde se ordenó el repliegue, se dispuso el repliegue, o sea, la retirada de personal de bomberos, buzos tácticos y personal de defensa civil de ese campo de 10.000, 12.000 hectáreas en el cual estuvieron rastrillando el otro día. Los únicos que quedaron, y después lo vamos a explicar en placa, son números exactos 452 efectivos de la Policía Federal Argentina, Gendarmería y Prefectural. Pero eso te lo voy a explicar después. Ahora, Luis, te voy a mostrar el recorrido que pudieron reconstruir hasta el momento y que hicieron los integrantes de la pareja Caileava Pérez. ¿Que podría ser con Logan o no? ¿No lo sabemos? Parte de ese corrido fue con Logan. Te voy a decir en qué fundo esta afirmación, en qué fundan los investigadores esta afirmación. 13 de junio, 1420, paraje de Algarrobal, 9 de julio, Corrientes, a 5 o 6 kilómetros del casco urbano, Caileava y Pérez salen de la casa de la abuela en su camioneta Forrage. Acá es donde supuestamente está la casa de... ¿Este es pos almuerzo? Pos almuerzo. O sea, esa foto que vimos antes termina a las 14.20, salen de acá. La famosa travesía o la famosa caminata al árbol de naranjas, 600 metros. Hay una foto que se ve el grupo yendo al árbol de naranjas, están de espaldas. Esa foto la sacó la hermana del papá de Logan. Y es la última imagen de ese grupo. Y acá es el momento en el cual lo pierden de vista a Logan. Es ese llamado que recibe uno de los acusados que dice me llamaron porque mi hermano está enfermo, está internado en Goya, salí a atender de tres... Bueno, bueno, 14.20. Es el último momento donde se ve a Logan con vida y es aproximadamente el momento en el cual el matrimonio de Caileaba Pérez sale de este paraje de la casa de la abuela de Logan a bordo de su forreña blanca. ¿Y se van a dónde? A 9 de julio. Hacen el recorrido. 14.50 aproximadamente acá, cuando estaban en 9 de julio, estos son horarios aproximados, me contaron que Caileaba, la funcionaria municipal, recibe un llamado telefónico de Lauderina, de la tía de Loan. Y esto está declarado por Caileaba en el expediente cuando se presentó y describió lo que ocurrió ese jueves 13 de junio como testigo. Dice que recibió un llamado, 14.50, de Lauderina y le decía el chiquito sigue perdido. Y Caileaba, esto fue considerado una actitud sospechosa por los fiscales, le responde como abriendo el paraguas, dice mirá que mi marido es de ciudad, se crió en ciudad, y él siempre tranca las puertas de la camioneta como para dar a entender que ellos no lo tenían a Loan, de que Loan no se pudo haber subido a la camioneta porque la camioneta está siempre cerrada, no se pudo haber subido para jugar, y dando por aclarar que ellos no lo tenían a Loan. El tema es que nadie le había preguntado si ellos lo tenían a Loan. Yo tengo una pregunta para después, que claro, vos... Pero a ver, sigamos con... ¿Sabés qué es lo que a mí me angustia? Si este chiquito lo secuestraron para llevarlo a una red de tratas, de trata, me cuesta creer que pueda ser entregado a otra familia que le suprima la identidad, porque ya tiene cinco años, y los lazos personales están absolutamente fijos, o sea, quien convive o quien ha tratado a un chiquito de cinco años... Bueno, se lo ve la foto, el padre cortándole... Pero aparte digo, Gustavo, vos sabés quién es tu papá, quién es tu mamá. A un bebé es horrible lo que voy a decir. A un bebé es poder secuestrarlo, insertarlo, mentirle que no es, que es hijo de una familia nueva, pero un chico de cinco años... Por eso me angustia, porque digo, este chiquito en algún momento va a decir, quiero ver a mi mamá, mi abuela, el naranjal, nada, no es una pregunta para vos, pero la debo hacer. Reciben ese llamado, y sin que le pregunte nada, la Odelina, Caileaba le dice, mirá que mi marido está criado en ciudad, y él siempre tranca las puertas, como diciendo, no se metió en la cama. No tengo nada que ver, claro. Eso es el 13 de junio, hay cámaras de seguridad también que marcan de 9 de julio que muestran el registro de la camioneta estacionada circulando por ahí, por lo que es la ciudad. El 14 de junio, el viernes, seis y media de la mañana, el matrimonio Caileaba Pérez sale de 9 de julio y se va primero a Corrientes y después a Resistencia. Ocho y media de la mañana está registrado el paso del Ford Carrojo, ahí cambian de auto, dejan la forrencia blanca y se van en el forcá rojo también de la familia. Auto en el cual 3 de 3 perros que hicieron el peritaje de odorología forense dio positivo con respecto a la huella de olor de Logan presente en el forcá rojo. O sea, 3 de 3. 3 perros olieron y detectaron que en ese auto estuvo sentado o estuvo Logan. Estuvo Logan. Bueno, encontraron la huella de olor de Robán. A ver, después les voy a explicar cómo se hace el peritaje. En la camioneta forrencia blanca el positivo fue dado por 2 de 3 perros. O sea, 2 de 3 animales hicieron el peritaje de odorología forense y dio positivo. 2 de 3 en la camioneta y acá en el auto 3 de 3. 8 y media registran el paso por este peaje que es el peaje donde tienen que pagar para cruzar el puente Manuel Belgrano desde Corrientes a Resistencia. Ahí van a Resistencia, hacen un paso y después se van a La Tigra que es a 100 kilómetros de Resistencia. El matrimonio acusado viaja a 100 kilómetros para comprar una casa rodante. Dan un anticipo de 2.700 dólares por una casa rodante. Después de acá, esto fue ya cerca del pasado mediodía, primera hora de la tarde, regresan a Resistencia, van a una casa que está en Necochea, es un departamento en realidad, el primer piso del barrio Juan Pablo II que está en Necochea 913. ahí pasan la noche. Este es un departamento de un ambiente al frente que Carlos Pérez alquila en Resistencia cada vez porque lo usa como oficina cada vez que va a la casa de su hija que vive con su esposa en este domicilio. Pasaje Humaitá 1310. En el departamento de Necochea 913 encontraron 8 huellas que van a ser peritadas. Yo sinceramente, Luis, por lo que pude averiguar hasta ahora, este es el allanamiento del departamento de Necochea 913, barrio Juan Pablo II, donde declaró el encargado el auto aparece grabado por las cámaras de seguridad estacionado, el foca rojo, donde dieron, repito, 3 de 3 perros en el peritaje de Odorología Forense dio positivo con respecto a la presencia de Logan en ese auto. Estuvo estacionado ahí y el encargado dijo que no vio ningún chico. Pero ahora encontraron huellas que van a peritar. Van a peritar, hay que ver si son o no. En ese auto, el viernes cuando lo peritaron, encontraron también un peritaje positivo con respecto al reactivo luminol. El reactivo luminol se utiliza para ver si hay sangre o no. Aparentemente habría sido un falso positivo. O sea, el luminol detecta todo lo que es orgánico, pero entre lo orgánico tenés sangre y tenés otros elementos. Habría sido falso positivo. No sería sangre. Hay dos causas abiertas. Una, la de la justicia provincial que es la que ordenó las detenciones de los seis sospechosos hasta el momento. Y desde el viernes hay un expediente que se inició en la Fiscalía Federal de Goya que está a cargo de Mariano de Guzmán. A donde está trabajando Carola. No, Carola está en la Fiscalía Provincial. Esto es Fiscalía Federal. El expediente nuevo que habíamos dado el anticipo acá que lo tiene la justicia federal es el 2157 barra 24. Así está ese número del expediente. La carátula, fíjate cuál es. NN averiguación de delito. O sea, en la Fiscalía Federal todavía no lo tienen como trata de personas. Se está averiguando si efectivamente alguna de las conductas desarrolladas por los imputados constituye o no un delito de trata. Y para eso, para ver si, primero, para buscar a Lohan y para tratar de determinar si los actos realizados por los detenidos constituyen o fueron efectivamente trata de personas, se conformó un grupo especial de búsqueda en corrientes Chaco y Paraguay. Hay 452 efectivos de la Gendarmería Nacional, la Policía Federal y la Prefectura Naval Argentina buscándolo a Lohan. En Paraguay no es que la Policía o estas Fuerzas Federal de Seguridad viajan a Paraguay, sino que están en constante comunicación con la policía y sobre todo con la Unidad Antisecuestros de Paraguay tratando y lo que tiene que ver con Interpol buscando alguna posibilidad de que efectivamente a Lohan lo haya cruzado Paraguay. ¿Por qué Paraguay? Porque es el lugar o el país más cercano que tiene frontera con Chaco, donde se sabe que el matrimonio con un auto donde encontraron huellas de olor de Lohan estuvo por la zona. Nos vamos a ir nuevamente a Carola y claro, siguen las manifestaciones. También trascendió este fin de semana que hubo aprietes del comisario para que la gente no saliera a la calle. Ahora vuelven las manifestaciones, Carola, ¿verdad? Sí, esto está pasando frente a la fiscalía donde estamos trabajando. Recordemos que ya hay dos de los tres detenidos en el interior de esta fiscalía que están a punto al menos de sentarse frente al fiscal. Habrá que ver si declaran o no y mientras tanto en la puerta pasa esto, Luis. Toda esta gente son ciudadanos que viven en la ciudad de Goya. No son de 9 de julio, pero esto también se replica en 9 de julio. Claro, es el lugar nada más y nada menos desde donde desaparece Lohan. Y por ejemplo, hasta ayer a la noche que estuvimos trabajando en la plaza central de 9 de julio, todos los días, o sea, 10 días, durante 10 días, se dieron marchas. Marchas que dan tres vueltas a esa plaza. Marcha que está integrada por familiares, de hecho, han participado los padres en dos de esas 10 marchas. Familiares, amigos, vecinos, de todas las edades, gente grande, adolescentes, chiquitos. Y bueno, ahora como claramente la gente de aquí, de la ciudad de Goya, se ha enterado de que los detenidos venían hoy a declarar, han decidido concentrarse aquí en este lugar. Y están todos consternados porque yo te decía, se empieza a expander la situación, la incertidumbre, la congoja, porque pasan los días y Lohan no aparece. Y esto excede 9 de julio. Por eso se empieza a replicar ante, bueno, en Goya donde estamos trabajando y en otras ciudades también de lo que es la provincia de Corrientes. A ver, me voy a acercar. Buen día, señora. Bueno, ¿por qué decide participar de esta marcha y cómo está viviendo usted como ciudadana? ¿Vive acá en Goya? No, yo soy de Santa Lucía, pero ahí también se perdió un chico hace como 32 años. Hasta ahora mi papá sigue buscando, pero noticias de él muy certera no hubo nunca. No sabemos si la justicia se hizo cargo de eso, en algún momento se investigó eso, no sabemos. Y entonces cuando pasa, aparece, digamos, se conoce la desaparición de Loan. ¿A usted le significa, digamos, algo recurrente? O sea, ¿le hace acordar, por ejemplo, a ese caso que usted me está mencionando? ¿Y conoce los casos que han pasado aquí en Corrientes también? Carola, te tengo que interrumpir un segundo. Hay información urgente en La Nación Más. Sí. Urgente en La Nación Más. La Fiscalía tomará posición procesal en el caso de Loan, Gustavo. Sí, imputaría a los tres nuevos detenidos y al resto posteriormente los van a citar nuevamente a declarar por presunta trata de personas. O sea, ya le ponen nombre y apellido a la trata. Están, a ver, todo esto surge después de un análisis que hizo el fiscal de las conductas, de la prueba, de ver qué tipo de delito le podían imputar. Hasta jueves, viernes a la noche era supresión de identidad o sustracción de menores. Pero ahora, con nuevos elementos que hay en la causa, sería trata de personas la imputación y el cargo que le van a leer ahora cuando le formulen la acusación y le describan la acusación, por lo cual les van a hacer o les van a pedir la prisión preventiva. Pero atención con esto. Hay un giro. ¿Qué pasa? Trata de personas es jurisdicción federal. Le van a tener que pasar la causa a la justicia, a la Fiscadía Federal, que recién mostramos el expediente que tiene caratulado como 2157-24-NN, averiguación de delito. Entonces, van a tener, acá se van a dar dos cuestiones. Nos vamos, el gobernador Valdés empezó a hablar, por primera vez habla del tema público.